¿Cuál es el partido de la cancha? Con las ganas de poder haber sacado algo más, se presentaron en algunas jugadas, pero bueno, después de venir perdiendo y empatar, creo que fue bueno. Nada, los saludo como siempre, les deseo lo mejor ahora, que va a estar con la selección y que estamos para ayudarle, así como todos los que han estado, para apoyarlo. ¿Te pidió soporte en específico? No, 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 no quedamos en nada. Bueno, vamos a esperar la lista que seguramente será mañana, no estoy muy enterado. Nosotros tenemos un viaje a Costa Rica, esperaremos a ver si hay alguien seleccionado, bueno, pues no viajará y se quedará aquí a cumplir con la selección y el resto pues viajamos a Costa Rica a nuestro siguiente partido allá de Comunicado. Sí, yo creo que no es malo, este, como se dieron las cosas, el rival, y todavía quedan partidos, ¿no? Todavía quedan nueve puntos que vamos a tratar de sacarlo en la mayor cantidad posible y buscar pelear un boleto para Darío. No, el equipo me gustó, ya lo dije, me gustó cómo se plantó, el carácter, cómo se perdió el partido. El equipo tácticamente lo hizo muy bien, como lo habíamos practicado, entonces yo creo que fue, en ese lado me quedo tranquilo. No, en verdad no juega de extremo, hermano, juega en el medio. Por eso, por eso, porque, hermano, no estemos, supongo que el equipo se acomodó bien a la justicia. Sí, pues es que nosotros nos tenemos que adecuar a lo que tenemos, ¿no? Al 100 y ahora no contamos con gente lesionada, pues no puede jugar, adaptamos con lo que tenemos. Luego sigue siendo un jugador importante para el equipo que cuando esté al 100% va a jugar y aportará lo que él sabe, ¿no? Por el sitio donde se le ponga. Sí, él va cada vez teniendo más participación, lo ha hecho bastante bien. Y bueno, pues a seguir igual, porque aquí no podemos aflojar a nadie, el que afloje, pues no le ayuda al equipo. Entonces, mientras entren y participen y ayuden, es bueno para el equipo que tengamos a la gente cada vez en mejor forma. Sí, yo creo que eso también es importante, que el equipo muestre ese carácter, ese temperamento, que luche, aunque sea en condiciones complicadas. Y yo creo que el equipo está formándose de una forma, un carácter fuerte para enfrentar a cualquier igual. ¿No sabes el aprendizaje, Memo? ¿Es a mano? Parece que es mano, la verdad, no estoy seguro, no lo he visto, pero... Ah, en el pecho, sí, bueno. Pero sí, bueno, muchos detalles, ¿no? De, como siempre, de tarjetas y faltas que no son y cosas de esas que te van metiendo sin querer hacia atrás, ¿no? Pero bueno, el equipo ya también está acostumbrado.